Cómo jugar Bump. Este juego es bueno para cualquiera, desde pre-kínder hasta sexto o séptimo grado. Cualquier persona que necesita practicar sus multiplicaciones. Para enseñarles cómo jugar hoy, les voy a enseñar cómo jugar con la tabla de multiplicación del 2, la versión del 2 de Bump, y luego les enseño los demás tarjetas y cómo pueden jugar el mismo juego con niños más pequeños que aún no necesitan saber sus tablas de multiplicación. Lo único que necesitan hacer para jugar Bump es el tener un tablero de board, dos encuadrados de 10 vacíos para registrar los puntos. Si están jugando con tres personas, entonces necesitarían tres encuadrados de 10 en vez de dos. La otra cosa que van a necesitar de la casa es un marcador para cada persona. Nosotros aquí ahorita estamos usando frijoles secos de colores diferentes. Si tienen a un tercer jugador, solo necesitarían otros frijoles de otro color, u otro marcador como centavos o piezas de Lego. Mientras que cada persona tenga su propio marcador, pueden jugar. Este juego es perfecto para dos o más personas. Este video les enseñará a jugar Bump, usando el tablero de multiplicación Bump, el tablero de restas de Bump, y uno de los tableros para niños más pequeños, el tablero de sumas de 10 para hacer números de 10. Empecemos con el de la multiplicación. Vamos a utilizar el tablero Bump de multiplicación de 2. La manera de que esto funciona es que volteamos una tarjeta de Decadec y la multiplicamos por 2. Empezaremos a jugar. Henry, empiezo yo. Me salió un 5. Tengo que decir la ecuación. 5 por 2 es 10. Entonces, agarro mi marcador y lo pongo en el número 10. Tengo que decir la ecuación. Si no, mi oponente puede robar mi frijol. Henry, entonces ese es un 3. 3 por 2 es 6. Entonces, pones un marcador en el 6. Oh, me salió el 5. 5 por 2 es 10. Como mi frijol ya está ahí, en el número 10, voy a poner otro ahí. Ahora tengo 2 frijoles en el número 10. Henry, espero que no saques un 5. Oh, no. Es un 5. ¿Quién se lo iba a imaginar? 5 por 2 es 10. Entonces, me toca desplazar tus frijoles para poner el mío y me quedo con tus frijoles. Ese es el nombre del juego. ¡Pum! Para desplazar. Ahora Henry tiene mis dos frijoles en su encuadrado de 10. Mi turno. 3. 3 por 2 es 6. ¡Qué suertuda soy! Henry tiene su frijol en el 6, por lo que me toca desplazarlo y ese frijol se vuelve un punto para mí. Henry. Ay, es un 1. 1 por 2 es 2. El juego continúa de esta manera hasta que alguien llene el encuadrado de 10. Hay muchas variaciones del juego de Pump. Se los enseño las diferentes maneras en un minuto. Pero gracias por jugar conmigo, Henry. De nada. Una cosa que quiero añadir cuando usen el Decadec para hacer multiplicaciones, especialmente con números altos, es una manera en la que pueden ayudar a los estudiantes. Dígales que rompan los números para hacerlos más chicos. Por ejemplo, 7 por 8 es una multiplicación difícil de memorizar, porque es muy abstracta. Si no la tienen memorizada, está bien. Ayúdelos a entender que pueden llegar al resultado en pedazos. Por ejemplo, puede preguntar, ¿sabes 8 por 5? Sí, sé que 8 por 5 es 40. Perfecto. ¿Sabes 8 por 2? Sí, sé que 8 por 2 es 16. 40 más 16 es igual a 56. Esa es la manera que queremos que los estudiantes practiquen para que esas multiplicaciones, que son las más difíciles de memorizar, hagan más sentido. Este es el tablero de restas de POMP, y estos tableros van de menos 10 hasta menos 20. Entonces, si apenas están empezando a jugar con quizás un niño de primero o segundo grado o de tercer grado, yo empezaría con el tablero del 10, y luego ir al del 20, y luego los del medio. Henry y yo vamos a jugar con el tablero de menos 10, con la baraja de tarjetas de Deck a Deck. Tú empiezas. Acuérdate de que va a ser 10 menos lo que salga en la tarjeta. Me salió un 2. 10 menos 2 es 8. Pongo mi frijol en el 8. Ok. Me salió un 1. 10 menos 1 es 9. Entonces pongo mi frijol en el número 9. 10. 10 menos 10 es 0. Entonces lo pongo en el 0. 10 menos 1 es 9. Otra vez. Entonces tengo dos frijoles en el 9. 10 menos 9 es 1. Entonces pongo mi frijol en el número 1. 10 menos 2 es 8. Esto significa que puedo desplazar tu frijol y este se vuelve mi frijol. 10 menos 1 es 9. Entonces desplazo tus frijoles. Ahora los frijoles que estaban en el 9 son de Henry. Solo necesita 8 más puntos para ganar el juego. Y yo necesito 9 más para ganar el juego. Este es un conjunto de juegos de Bump para pre-kinder y primer grado. Este también es bueno para estudiantes de segundo grado para reenforzar lo que saben. Hay 6 diferentes juegos. Hay sumas hasta sumar 10 en donde se quitan todas las tarjetas del 6 al 10 del DECADEC. Los estudiantes voltearían dos tarjetas para sumar para ver cuál es el resultado. Estarían añadiendo sin que el resultado pase del número 10. Este tablero se llama coincidencias hasta el número 10. Este es para niños más pequeños y solo cuenta las cantidades y que encuentra el número que le corresponda en el tablero. Hay un tablero con números que van de 10 en 10 para jugar Bump. Añadiendo 10 a cualquier tarjeta que volteemos de las tarjetas del DECADEC para tener como resultado un número mayor a 10. Y luego tenemos un Bump doble. Cualquier tarjeta que voltees la tienes que hacer doble y marcar ese lugar. Y luego está en el tablero de dobles más 1. Entonces lo doblas y añades el 1. Y también tenemos el tablero de dobles menos 1. Tienes que quitar la tarjeta del 0 de la baraja del DECADEC para que esto funcione. Pero Dorothy y yo les vamos a demostrar cómo con el tablero de 10 es de Bump. Y vamos a jugar para que vean ustedes cómo se juega esto. Y cualquier tarjeta que vayamos a voltear tenemos que añadirle 10. Entonces tú empiezas Dorothy. 8. Entonces 10 más 8 son 18. 18. Buen trabajo. Ok. Yo saqué un 1. 1 más 10 son 11. Entonces pongo mi marcador ahí. 2. Y eso hace 12. Pero ¿por qué? Haz la ecuación. Porque 2 más 10 son 12. Yo saqué un 2. 10 más 2 son 12. Entonces me toca desplazar tu frijol para poner el mío. Y tu frijol se vuelve mi punto. Tu turno. 5. Pero di la ecuación. 5 más 10 es 15. 5 más 10 es 15. Muy bien. Saqué un 3. 3 más 10 es 13. 3 más 10 es 13. Oh, ahora tú tienes un punto. 4 más 10 es 14. Saqué un 4. 4 más 10 es 14. Y yo saqué un 1. 1 más 10 es 11. Entonces ahora ya estás ganando el juego con tus 2 frijoles en el encuadrado de 10. Yo solo tengo 1. Tú necesitas 8 más para ganar. Yo necesito 9 más. Sigan jugando de esta manera hasta que alguien llene por completo el encuadrado de 10. Gracias por jugar conmigo.